Fernando Schwarz, que ha hecho una cobertura extraordinaria desde Lima, Perú, con todos los detalles, y nos podrá hablar de cómo viajan, de cómo se manejan, y si no hay una diferencia sustancial entre el fútbol varonil y el resto de las disciplinas que, bueno, es así. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Un placer saludarte. Los penaltis anotados por Venegas y por Godínez, que demostró personalidad por haber fallado un penalti en el primer partido. Venegas ya había salido del partido y Godínez dijo, yo lo tiro. Déjame decirte que ese penalti, el segundo que le dan a México, es un poco dudoso. A mí me parece que la falta fue afuera del área, pero es importante esta victoria porque desde el minuto 40 del primer tiempo, México se quedó con 10. Una tontería del capitán Israel Gobea. Le cometen una falta más o menos a un cuarto de cancha en territorio mexicano. Se para y le tira un manotazo al argentino. Tal vez no era para expulsión, pero el arbitraje también ha estado aquí bastante malito. El arbitraje de los panamericanos y lo expulsan por agresión al capitán Gobea. Jugar con uno menos. Cuando habías ganado el partido uno por cero con el gol de Venegas. Cuando Gauch consigue el empate a balón parado, que continúa siendo el dolor grande de México en todo el fútbol. Y luego llega el gol de Godínez. Es oro molido el triunfo para México, porque México tiene cuatro puntos, Argentina se queda con tres. Panamá, que empató con Ecuador el día de hoy a un gol, se queda con dos. Y Ecuador queda al fondo con uno. Está muy parejito el grupo, pero lo importante es que México tiene el destino en sus manos. Decías que... ¿Qué pasa con México? Bueno, México está hospedado en un hotel en Plaza de la República, tanto en varones como en damas. Y bueno, aparte de los equipos que viven fuera de la villa, porque las instalaciones de vela y otras competencias están fuera de esta ciudad, sí, la Federación Mexicana de Fútbol los tiene en hotel, no los tiene en la villa. Y a final de cuentas esto también resulta una gran ventaja, porque te digo rápidamente, por ejemplo, el equipo de racquetbol estaba buscando una casa a través de Airbnb para hospedarse cerca de la sede donde les toca competir, porque si no mañana tendrán un trayecto de una hora y media desde la villa hasta el escenario del racquetbol y, lógicamente, una competencia que dura todo el día, pues hay que estar lo más cercano posible del escenario. Después del partido, esto fue lo que dijo Jimmy Lozano. Sí, lamentablemente se cambia todo el plan de partido. A un minuto, minuto y medio de terminar la primera parte. Parece que empezamos bastante, bastante bien, como esperábamos el encuentro. Supimos mantener la pelota y, sobre todo, generar algunas opciones que, de estar un poquito más finos, creo que hubieran sido aún más claras. Viene la jugada de expulsión, no la he visto. Creo que sí da un pequeño golpe, pero no se será para tanto. Y he hablado con Gobea. He hablado porque, al final, es capitán, tiene que ser un ejemplar, tiene que poner siempre... Sí, ser muy congruente, ¿no? Con lo que se le pide, lo que hace y lo que dice. Y hoy, pues, dejó al equipo muy mal parado. Sí, presión siempre va a haber en una selección. Lo sabemos los que somos de ahí. Creo que después del presidente, el Tata es el que más presión tiene, con Torrado. Y después vamos para abajo, la presión va para abajo, ¿no? Pero presión de la buena, porque estamos haciendo algo que nos gusta, nos preparamos para trabajar en algo que nos encanta, que nos apasiona. Y la presión de que se den las cosas como quieres que se den. Sabemos que estos momentos no son una constante. Este tipo de partidos y de eventualidades no siempre se van a dar. Entonces, hay que disfrutarlos, hay que abrazarlos, hay que aferrarse a ellos. Sí, presión. ¿Qué te voy a decir, Fer? Tú sabes la presión que hay en cualquier equipo y en una selección, ni se diga, ¿no? Pero da gusto, da gusto, porque quiere decir que las expectativas son altas y que la gente confía en ti. Así nos respondió Jimmy, es que si el fútbol no gana medalla de oro es tragedia nacional y si no se gana en otros deportes no pasa absolutamente nada. Esa es la gran realidad. Gerardo Torrado e Ignacio Hierro ya están en la sede Panamericana. El día de hoy estuvieron presentes en el partido. Gerardo Torrado hablará con los medios de comunicación al término de la primera ronda. ¡Gracias!